¿Quién es el representante acá en San Rafael? Nosotros con la gente que hemos tenido diálogo, fue en un principio con el doctor Ángel Cáceres, el doctor Francisco Correa, Cáceres peronista. Cáceres peronista, exactamente. Fue legislador peronista. Fue diputado provincial. Sí, sí, sí. Fue director del hospital. Sí, sí. En la gestión peronista. Yo lo pongo entre comillas. ¿Es el Cáceres, el Ángel Cáceres? El Ángel Cáceres. Es la persona con la que empezamos nosotros. Empezó él con el reclamo. Y últimamente, el doctor Coduti, es el que ha estado de vocero, de intermediario. Son los con las personas que nosotros hemos estado dialogando. Hemos querido tener reuniones con todos los cirujanos, pero ellos tratan siempre que sea uno o dos los intermediarios. Al final tenés conflicto con todos los peronistas. A ver, es llamativo, Silvio. Es llamativo que no es una gestión donde hemos ordenado la provincia, donde se está trabajando bien, donde, a ver, es simplemente salir a la calle y ver la cantidad de obras que hay en San Rafael de la provincia, la cantidad de rutas que se están haciendo, y que de pronto nos estén pegando a tan poco de las elecciones. Porque, a ver, se viene un año... O sea, está algo más o menos armado, ¿no? O que está, es la palabra. Y yo creo que hay algo... Eso lo dijo Calipo, ¿no? Dejémosle a Calipo de lado por lado. Yo creo que en esto tenemos que entender que siempre hay un mensaje entre líneas y que siempre tratan de ver cómo ponernos algunos palos en la rueda y algunas piedras en el camino. Porque cuando uno va trabajando bien y va trabajando en pos de la población, en pos del afiliado, en mejorarle día a día su situación... ¿Para cuándo se inaugura la obra? Nosotros la fecha de inauguración tenemos abril del 2019. Ah, ahora. 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 Después del verano. Ahora. O sea, es una obra que también va a ser algo justo antes de las elecciones. Vamos a tener un edificio, como decía al principio, como mereció siempre San Rafael. Y bueno, también yo creo que... Sí, por eso hay que remarcarlo también. O sea, 40 consultorios no es poco, ¿no? 40 consultorios no es poco. 40 consultorios, las especialidades que nosotros pensamos incorporar. El afiliado nuestro creo que va a tener la atención que siempre mereció, que siempre buscó, no tener que irse a Mendoza por algunas especialidades. Entonces, yo creo que esto hay que destacarlo. Hay que destacar que hemos tenido una gestión ordenada, una gestión financieramente prolija, una gestión donde alguna gente también, desde la oposición, está aprovechando y diciendo no, porque no está pagando, porque está volcando plata al edificio de San Rafael. A ver, creo que la gente esa, que muchos son legisladores, desconocen... Bueno, desconocen, no, pícaramente hacen las cosas, porque ellos saben cómo es un presupuesto, y cuando uno tiene la partida de bienes de capital, si lo tiene asignado ahí no lo puede tocar para otra cosa. Entonces, si esto fue fijado en el presupuesto del 2016, no se puede modificar. Entonces, a veces son estas trampitas que quieren ponernos... ¿Sos bravo vos también? Yo soy bravo, ¿sabés qué? Soy muy frontal, no me callo la boca. Tengo mi profesión, si me tengo que ir de la política me voy, porque... Tienes que estar en el consejo. Estoy trabajando también en el consejo. Estoy trabajando en el consejo profesional, porque desde mucho... No, tenés que estar en el consejo... Deliberante. Sos bravo. En el consejo deliberante. Y bueno, en un momento hice una interna porque... A ver, fui con el Lucas... Sos picudo, sos bravo, sos picudo. Soy bravo, realmente que sí, y bueno, yo creo que hoy en día no nos tenemos que callar. No nos tenemos que callar. Se trata de eso, la política en el marco del respeto, de la democracia, de conseguir cosas, me parece que se trata de eso. ¿Qué me decías cuando te escuchaba recién, Juancito? Bueno, que Perafán se comunica al gremio municipal y nos dejó un audio, no sé si lo quieren escuchar. A ver. Bueno. Ah, sí, Perafán. Ahí se escuchamos. No hay ningún debate en algún momento. Sí. Yo no sé dónde ha sacado él que yo estoy en la política, yo jamás he estado en la política. Sí, capaz que por ahí por dentro, pero yo cumplo una sola función. Una sola función que es la de defender a mis compañeros. Yo la política no la mezclo con defender a mis compañeros. Y lo que él dice sobre las denuncias, yo creo que para eso él cobra. O el doctor Salma, que es el director, yo creo que tiene gente para controlar. No los usen a nosotros para que hagamos las denuncias. Pero bueno, aparentemente, o sea, está todo bien, los equivocados somos todos, los afiliados, o sea, hoy día no tenemos cirujanos, hoy día cobran los plus, hoy día hacen lo que quieren, y bueno, pero está todo bien. Y los equivocados somos los afiliados. Bien. Decirle que no mienta más, ya, ya, decirle que no mienta más. Decirle que te muestre un comunicado donde me avisó a mí, que te muestre una nota donde me comunicaron que me iban a sacar un médico. Decirle que no mienta más. Ahí está, Jorge Perafán, entonces. Está bien, ese es Bravo también del otro lado. Sí, no voy a entrar en una polémica con Perafán porque, a ver, nosotros atendemos a muchísimos sindicatos en San Rafael, tenemos ATSA, UTE, Policía, ATE, no voy a entrar en una polémica con la gente del gremio municipal porque no es mi objetivo, nosotros trabajamos por todos los afiliados, y, bueno, es simplemente transmitirle a todos los afiliados del sindicato de municipales y todos los empleados municipales que en la obra social, en la sede de San Rafael, tienen Conseguro Cero, no pagan nada. Bien. Sergio, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a seguir invitando. Y siempre a disposición para la invitación que te... ¿Estás en carrera ahí en política aparte, además? No, 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 por el momento siempre trabajando, siempre trabajando. ¿Tiene una interna también usted? Tenemos una interna Brava, sí, sí. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? A Cornejo le dan bien los números, tiene buena imagen. A ver, a Cornejo en la provincia le están dando bien los números. Nosotros manejamos uno, pero no lo vamos a guardar. No, las encuestas que nosotros tenemos en la provincia le están dando bien a Cornejo. Y ahí saben cómo van a ganar, que quieren ser todos candidatos. Y a veces pasa. Hoy, si las elecciones fueran hoy, digo. A veces pasa, sí, si las elecciones fueran hoy, hoy el resultado está a favor nuestro. Bueno, y a veces pasa que cuando la ola viene para tu lado todos quieren subirse. Pero esto también implica un trabajo de fondo, un trabajo desde abajo, un trabajo con la gente. Yo creo que no es solamente candidatearse. Hay que trabajar, hay que recorrer los lugares, hay que estar en cada uno de los distritos. Sobre todo los distritos que siempre han estado bastante relegados. Y si uno se da una vueltita por algunos distritos de San Rafael, donde la actividad laboral está muy baja, donde la parte de viviendas ha sido descuidada durante muchos años. Y bueno, ahora la YPB empieza con una política de construir algunas viviendas en ciudad con un porcentaje en distrito. Eso también va a llevar a que se puedan seguir arraigando la gente en los distritos y no van a irse al centro. Contador, una sola de mi parte respecto al tema con la policlínica. ¿Qué pasa si hipotéticamente la policlínica hoy le cierre las puertas a OCEP? ¿Cuál sería el futuro de la entidad? A ver, es una pregunta compleja. En la hipótesis, ¿no? Si en una hipótesis policlínica le cierra las puertas a OCEP, yo creo que policlínica tiene que cerrar la puerta. Porque, a ver, de acuerdo a lo que argumentó el doctor Fornari, que son OCEP dependientes, que eso es para discutir, porque como yo decía el martes con ustedes, el día que hicieron la conferencia de prensa, teníamos solo 6 afiliados nosotros internados, con lo cual eso no sostiene una estructura. O sea, hoy, si nos deja atender, y la estructura de policlínica no sé cómo la podrían solventar. Nosotros tenemos, a ver, el mismo monto que más o menos se le paga a una clínica, se le paga a la otra, y la policlínica depende de nosotros. Entonces, yo creo que hay un análisis para hacer. La idea no es que policlínica se caiga, la idea es sostenerla, la idea es seguir trabajando con ellos, y cómo seguir trabajando con Hospital Español, que son las dos clínicas que en San Rafael más grandes hay, porque nosotros también tenemos con Clínica Ciudad convenio. Con Clínica Ciudad tenemos convenio en todas las atenciones, lo que pasa es que los afiliados nuestros no eligen mucho Clínica Ciudad. Pero sería, a ver, algo lamentable de que Policlínica decida no seguir atendiéndose, porque realmente la concurrencia, si bien no es masiva como ellos argumentan, tenemos una cantidad de afiliados permanente atendiéndose ahí. Perfecto, clarísimo. Hemos hablado de todo un poquito. Gracias por acompañarnos, Sergio. Bueno, muchísimas gracias y siempre a disposición. ¿Quién nos acompañó, Juancito? Con nosotros el contador Sergio Dumé, gerente administrativo de OSEP San Rafael, pasaba por aquí por libre de deuda, en Día al Radio TV y en Radio Mi TV.